Porirarán, pom, pom, pom Porirarán, pom, pom Amigos, buenas noches Hoy será una noche distinta Hoy cualquier cosa puede pasar Aquí en este estudio El ambiente está cargado Pasas un cuchillo en el aire Y lo cortas como una salchicha guachana Al fin aceptó Al fin me dio la cara Hoy tengo aquí, sentado en mi estudio Al ex candidato del partido morado Sí, el partido que perdió su inscripción El partido que alguna vez fue Y nunca más será Hasta el partido de la casita sacó más votos que él Con ustedes, Julio El ex moradito Julio, bienvenido a mi programa ¿Sabes una cosa? Hace un tiempo pensaba que eras mal periodista Pero me equivoqué Eres peor Cada día te odio y te detesto más Te doy con el látigo de mi expresión Lo que sientas por mí me tiene sin cuidado Ex candidato A mí dígame lo que quiera Total, me resbala Estoy bañado en aceite Y dime, ¿qué vas a hacer ahora que el pueblo te desapareció? Que no se acordaron de ti Déjame decirte que vamos a esperar hasta el último El conteo voto a voto de la OMP Estos datos no son los definitivos Porque el Perú es morado Y eso se verá al final Julito, pero ya sabemos que Castillo y la señora K Pasan a la segunda vuelta Y es muy posible que ni representación en el Congreso tengas O sea, te dieron la espalda Te chotearon, ¿qué te quedará ahora? Salí corriendo Que es lo mejor que sabes hacer Pero, ¿por qué dices así? Cálmate ¿Por qué no cambias? Te encanta hacerme daño Herime con tus palabras Eso disfrutas Eso gozas Vamos aquí, mirándote los ojos Frente a frente, te exijo Te obligo, te ordeno Que me muestres las pruebas De todo lo que me has acusado Vamos, hazlo, hazlo Hazlo, que me estoy desesperando Porque ya no puedo más ¡Ya no puedo más! Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Uy, calma, baby, calma Vamos paso a paso, poco a poco Todo de golpe no, poco a poco Se disfruta más Ya llegaremos al punto donde quieres llegar Aquí tengo todo porque soy un desgraciado Eso te exijo Ya no te soporto ya ¿Por qué me difamas tanto? ¿Por qué tienes una obsesión conmigo? Todo soy yo, todo soy yo Si salgo correr con mi personal training Me persigues Si voy a mi casa de playa Apareces Si corro solo, me siguen Si bailo, quieren bailar conmigo Ya basta, basta Voy a explotar Voy a explotar No, 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 no No explotes, Julito Cálmate Dime una cosa ¿El presidente Zagasti Sigue siendo Morado? A ese señor No lo conozco Si lo vi alguna vez No me acuerdo Solo sé que se inscribió En el partido alguna vez Pero no sé quién es Ah, bueno Creo que es el presidente del Perú, ¿no? Bueno Ni sé de qué bancada es ese abuelo Pero ¿por qué insistes con las mismas preguntas, Beto? ¿Por qué me atormentas? ¿Por qué me vuelves loco? ¿Acaso no tienes otras preguntas que hacerme? Esas son todas tus armas, te digo ¿Quieres otras preguntas? Con mucho gusto Dime, ¿por qué huiste cuando fue el incendio? Ah, no, no Ah, no Ah, no Si sigues con lo mismo Me paro y me voy No corriendo, pero me voy A ver, a ver Entonces, ¿qué te pregunto para que te calmes, Julito? Ah, ya sé Hace algunos días en una entrevista Hablaste de tu abuelo El que atrapó a Tatán El Faite Mira, Beto Solo te voy a decir una cosa Si tú insinúas algo malo de mi abuelo Porque te conozco Te conozco O dices algo que me incomode de mi abuelo Te juro que te destruyo Porque así como soy bueno Soy un desgraciado Te destruyo, escuchate Te destruyo, te destruyo, te destruyo, te destruyo Pero cálmate, Julito Cálmate, por favor Y te lo ruego, te lo suplico No me destruyas No me das daño Qué miedo Pero, ¿por qué te pones así tan arrebatado? Mira, Beto ¡Harto metines! Ya basta Pero estás bien advertido Yo en una te destruyo Te destruyo Ay, tú no me conoces, ¿ah? Soy terrible, terrible Ya estás advertido Pero, ¿por qué te pones así? Si lo único que te iba a preguntar Es que si tu abuelo Pelayo Lo condecoraron por atrapar a Tatán Aunque Tatán siempre huía Corría, corría Como alguien que conozco Bueno, no estoy muy al tanto de eso Pero yo he venido a hablar de política Y apúrate que la CNN Me espera para hacer un reportaje maravilloso Porque nadie es profeta en su tierra Hasta quiere nacionalizarme norteamericano Para que postule allá Y gane la Casa Blanca Bueno, sigamos con tu programa Apúrate Me llama la CNN Sigamos nada Bueno, Julito Qué pena Se acabó el tiempo Y mi gana de entrevistarte Ya fuiste Pasas a categoría Cadáver político Cuando vuelves a inscribir A tu partido Me avisas A ver si tengo tiempo para ti Pero Beto, ¿cómo? ¿Qué tipo de entrevista es esta? Gracias por venir a mi programa, Julito Bien amigos, gracias con todos ustedes Nos vemos el día de mañana ¿Fue las luces? Ah no Ahora sí te destruyo Ah, mi pelo Ah, me dolió Me ha defigurado Vamos a ver el día de Slim A ver a miola A ver la música